Bueno, seguimos en Ayudalcon.com, hoy nos visita Federico Langras, asesor económico de Corinagro. Federico, mucho río político, se acerca un año electoral, el campo sigue pidiendo medidas específicas para el sector. ¿Cómo ves al sector cooperativo y en este sentido, en otro punto, cómo están las economías regionales? Bien, vos sabés que el sector es un mundo, cada actividad es un mundo en sí misma, ¿no? Entonces vos tenés, para distinguirlo, para abrirlo en tres, cuatro partes, vos podés decir, en la zona agrícola, cultivos bastante comprometidos, depende mucho el paquete tecnológico y si estás en campo propio arrendado, básicamente si estás en campo arrendado, a pesar de tener un buen paquete, los números en agricultura cierran muy poco. En ganadería, con los altibajos de la ganadería y con los saltos de precios que ha tenido por momentos muy amesetados, por mucho tiempo amesetados, después de los saltos de precios, depende en qué momento iniciaste o arrancaste con la actividad, lo calzado, endeudado que estás o no. Después, en las economías regionales, como rasgo característico, que también es común a los cultivos tradicionales de la ganadería, vos tenés acomodamiento o búsqueda del equilibrio todavía de lo que fue los procesos de devaluación de 2013 y principios, sobre todo el de principio de año, que están todavía buscando el equilibrio. Hace poco escribíamos una nota que decía que en muchos casos no alcanzó o que llegó tarde la devaluación y eso es así porque en muchas actividades el atraso cambiario lleva mucho tiempo. Fíjate que en el 2008, 2007, 2006, las devaluaciones hasta el año 2013, año a año eran casi una tercera parte de lo que aumentaba la inflación. ¿Qué te quiero decir con esto? El tipo de cambio variaba entre un 4, 5, 7, hasta un 8% año a año, pero la inflación iba al 25, al 24, al 23. Entonces, eso se fue acumulando. Llegamos al 2013, donde finalmente se equiparan los valores de devaluación con la inflación y para este año todavía hay mucha incertidumbre, mes a mes, los primeros meses tuvimos mucha inflación, ahora se está frenando mucho la actividad y bueno, eso se traslada a las economías regionales y muchas economías regionales están perdiendo hoy valor agregado. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Por qué están perdiendo valor agregado? Y porque finalmente termina siendo mucho mejor negocio la producción, enviarla, exportarla a un país que tiene mucho menos costos de procesarla o de industrializarla y esa pérdida de competitividad se refleja en que a Argentina poco a poco conviene más envasar un producto en Alemania que envasarlo en la Argentina por altos costos operativos. Todo, hay un sobrecosto prácticamente en muchos eslabones de la cadena de lo que puede ser un proceso industrial. Tenés la industria del juicio que está avanzando mucho, los salarios que año a año vienen incrementándose y no se puede trasladar eso muchas veces a la góndola, al precio tanto nacional como internacional, porque cuando vos tenés un vino, por decirte, de media gama, que entra a un mercado internacional, ese vino no puede saltar de golpe a ser en un precio de alta gama, sino que tiene que mantenerse en un rango y cuando vos le decís a un importador americano, mirá, el vino te lo tengo que subir el 30%, el tipo se le pone el pelo de punta y es una operación que no puede ser, no es viable. Nosotros nos gusta medir mucho con lo que usamos, con los términos de insumo producto, para medir cuánto en valor del producto está afectándose. Fíjate justamente en vino, por decirte algunos números, el año pasado nomás, para comprar un tractor necesitabas 130.000 litros de vino tinto a valores oficiales, no oficiales, pero si no valores de plaza, valores tomados del instituto, y hoy estás necesitando 135.000 litros, es decir, tenés un incremento al 30%, y así te lo puedo llevar a combustible, y eso se repite en otras actividades. La mayoría de las actividades de las economías nacionales, la inflación es el gran flagelo, es el gran problema, y la pérdida de competitividad se siente mucho. Bien, ¿qué crees que, cuáles son las medidas, más allá de lo que tiene que ver con un paquete antiinflacionario, que afectaría a la economía en general, qué medidas específicas requeriría el sector, más allá también de quizás una devaluación, o tocar el tipo de cambio? Mirá, nosotros no creemos en la receta de tocar el tipo de cambio y resuelve los problemas, porque es lo que mucha gente ya cree que pasó, después tenés la inflación y las tasas, que te quitan la competitividad. Entonces, lo que nosotros decimos, acá hay un problema de ingreso. Esto es tan sencillo como le falta plata al productor en el bolsillo para cubrir los gastos, entonces se resuelve con más ingreso, vía precio o el mecanismo que fuera. El mecanismo inmediato es la eliminación, te diría inmediata, de las retenciones en lo que es economías regionales y algunos productos tradicionales también, como puede ser el trigo o la carne. Que tienen aparte un ingreso marginal del Estado. Es absolutamente marginal, no llegan a ser entre todos juntos, no llegan al 10% de lo que son las retenciones. Así que estamos hablando de paratrigo, no llegan a los 150 millones de dólares, incluyendo la harina misma, las exportaciones de harina. Así que no son valores, y en economías regionales el número debe andar, con la suma de las economías, debe andar por ahí. Y eso generaría un ingreso que debería ser trasladado al productor y llegar en toda la cadena, finalmente llegar como ingreso al productor. Y después buscar mecanismos, recuperar los precios de referencia. Algo que nosotros defendemos, y en la ganadería es habitual, como el mercado de lineares, es tu precio de referencia. El rosgan, entras, ves los precios, sabes cuánto sale. Estás en el chaco y bueno, vos decís más o menos, la tendencia es esta, el precio de referencia. Pero eso no te pasa en todas las actividades. Las cooperativas en muchos casos hacen como la cooperativa es del propio productor. El precio empieza a ser una referencia en donde la cooperativa tiene alguna actividad importante y en algunos casos hasta se paga un poco más, como puede ser el caso de Fecovita, Mendoza o en algunos otros casos. Pero en sí lo que nos falta y pedimos siempre es tener un precio de referencia, armar mercado de referencia y por último también lo que se necesita es analizar, estudiar la comercialización porque no puede ser que un producto que no tiene casi ningún valor agregado más que un repositor que lo pone en la góndola, esté valiendo entre dos y tres veces más que lo que finalmente le pagan al productor. Muy bien, Federico. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias.